¿Qué pasa con la tercera pelea? La tercera pelea roja va a ser tíger del club Astur Vox, apoyado por su entrenador. Esto es low kick, ya en el full contact, tres asaltos, dos minutos cada uno. ¿Qué diferencia hay entre el low kick y el full contact, Manuel? La diferencia básica es que los golpes ahora es permitido pegar en las piernas, ya no hace falta pegar por encima de la cintura. Son golpes válidos con las piernas en los muslos, que son mucho más duros, mucho más castigados. Y como bien decías, se ha pasado la pelea con Casco, no sé si por un contrincante o por ambos. Y veremos a ver lo que nos depara la pelea. Estas peleas son mucho más duras, mucho más castigadoras y veremos a ver lo que sucede. Pues el árbitro ya dando las últimas indicaciones en esta pelada y comienza el primer asalto. Vamos a ver si empiezan con fuerza. Bueno, parece que se van tanteando un poco, aunque sueltando alguna. Sí, sí, sí. Bueno, quizás sean un poco más expertos, esperan un poco quizás su oportunidad. También te digo que, bueno, las patadas son muy castigadoras, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? No es como el full, que quizás puedes entrar más a deriva, pero ya te digo, es más duro, más duro. Está embosando muy bien, tampoco se guardan nada. Ojo, que a ver, se le ha descolchado el casco de la esquina azul a Genaro, del Oviedo Sport. Sí, exactamente. Estos cascos a veces dan problemas, ¿no? Con el sudor, con la vaselina que te eches en la cara y quizás algún golpe te patine el casco y, bueno, pues muchas veces hay que parar la pelea por este caso, ¿no? No es que haya habido ningún incidente, simplemente, pues bueno, es problema de cascos, quizás las cabezas no son de las tallas de los cascos, o al contrario, y entonces hay pequeños problemas. Ahora, bueno, estamos viendo como el árbitro, pues le está con el casco intentando arreglar, pero tiene que venir Josón, porque parece que no se puede arreglar, por sí solo. Sí, exactamente, ¿no? Como bien te decía... Es para la rabo de la abuela, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, la típica solución de la abuela, ¿no? Vemos ahí como se lo están colocando... Bueno, me imagino que no será la última vez que el casco se descoloque, ¿no? Porque estos golpes suelen, como bien te decía, con la vaselina, el sudor, pues moverse un poco más. Bueno, bueno, vemos que entra a tope, ¿no? Gui quiso hacer una patada en giro, pero se... Besó un poco la lona, pero sin golpe, con un resbalón. Sí, sí, bueno, están yendo por todas, ¿no? Veíamos que en los primeros, quizás segundos, estuvieron un poco más de expectativa, pero ahora vemos que ya no escatiman, ¿no? Golpes fuertes en las piernas, que machacan, buen boseo, bien cerrados... Y, bueno, esperemos a ver. Pues ahí está nuevamente a la carga, tanto Genaro como Guier, recuerden. Genaro casco azul, Guier casco rojo, los dos estudianos. Mantienen bien la distancia, ¿no? Se tiene mucho respeto el uno al otro, buenos usadores. Practican un muy buen boseo, buena guardia. Y, bueno, veremos a ver. Este primer asalto un poco mirando a ver qué es lo que puede hacer al contrario. Sí, estamos viendo como que se están tanteando a ver si con parte de giratoria... Sí, exactamente, ¿no? A ver si podemos sorprender al contrario. Muy buena izquierda por parte de la esquina roja. Muy bien. En este caso, Guier, de las Turbox. Gracias a toda la serie de golpes puede llevarse el primer asalto, ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, hay que decir también que por parte de la esquina azul muy bien tomadas, ¿eh? Porque hay que darlas, pero hay que tomarlas también. Pues final del primer asalto entre Guier y Genaro. Pues Guier y el de las Turbox. Genaro del gobierno de Ford. Y, como siempre, Miguel Miguel ahí abajo. ¿Cómo se vive ahí a pie de ring este combate de low kick Miguel? Ha comenzado el tercer asalto entre Genaro, que va con el casco azul, y Guier, que lleva el casco rojo. Ha llevado un poco la iniciativa en estos comienzos. Guier está intentando derrotar y parece que lleva la iniciativa, ya que a Genaro le está costando mucho adaptarse al tipo de lucha que utiliza Guier. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, como siempre, de los comentarios, porque aquí estamos arriba, pero desde abajo se ve de otra manera, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Lo vives más en directo. Por eso es más caro también abajo, ¿eh? Exactamente, exactamente. Estamos hablando quizás de mil euros cada silla, ¿no? Hablábamos antes de precios exorbitados, ¿no? No seas malo, ¿eh? Es broma, ¿eh? No, pero sí que es verdad que se ve mucho mejor, estás más cerca, ves a los contrincantes, más la cara de sufrimiento, los golpes, nota mucho más. Cae el sudor. Exactamente, ¿no? Pues arranca el segundo, ¿no? Bueno, sí, sí. Madre mía, Guier. Vemos que no. Esquina roja, ¿eh? Sí, sí, vemos que no escatiman en nada, ¿no? Ahora ya quizás hayan tomado la medida del uno al otro y vemos que ya no escatiman en nada, ¿no? Sí, de golpe, buscando patadas al aire. Golpes duros, buen boxeo por parte de los dos contrincantes y, bueno, como decíamos antes, no, buscando. Me acaba de doler a mí, perdonar este golpe que se acaban de pegar pierna con pierna. Sí, por eso son muy dolorosos, ¿no? Sí, sí, espinilla contra espinilla es muy doloroso. Y qué decir, ¿no? A mí a veces cuando me corto las uñas y me sale un pellejo me duele, no quiero contar nada. Pues imagínate pegarte espinilla contra espinilla. Sí, sí. Estanteando, sí, yo creo, más en este segundo asalto. Sí, bueno, guardan muy bien la distancia, ¿no? Se tiene mucho respeto, son dos buenos púgiles con muy buen boxeo y, bueno, no me caso de repetir de las patadas, ¿no? Son muy dolorosas y entonces, pues, bueno, hay que respetarse un poco más quizás, ¿no? Pues ahí, igual, está la carga a Guille, esquina roja. La club Asturbox, ahí está. Contra Genaro, esquina azul. Muy buena guardia por parte de los dos. Buenas piernas y buen boxeo, sí, señor. Claro que están buscando el golpe de gracia. Sí, quizás sí, ¿no? Y no están encontrando ninguno, ¿no? No, yo creo que no. Son golpes graciosos, pero no de gracia, ¿no? ¿Cómo son los golpes graciosos? Bueno, pues, él te da, tú lo tomas, tú le das, él lo toma. Son los típicos golpes, ¿no? Que no encontramos el KO, ¿no? Que es lo que nos gustaría, acabar la pelea rápido para no recibir más impactos. Pero bueno, vemos que son dos muy buenos púgiles y entonces, pues, bueno, están buscándose el uno al otro. Se abrazan nuevamente. Genaro y vuelta a la carga. Esas piernas por dentro también, que son muy dolorosas. Buscan mucho mermar. La del físico del rival hace que dejes de moverte, te quedes más estático y los golpes puedan ser más cerderos. Estás trabajando bien abajo, Gui, ¿eh? Sí, sí, exactamente, ¿no? Como te comentaba, hace que esa movilidad que te carceliza para no pierda esa movilidad y sea más complicado, ¿no? Al final del segundo asalto, yo veo mejor al rojo, Gui, ¿eh? Sí, quizás sí, ¿no? Se le ve más decidido, mete más piernas por dentro, intenta restar la movilidad del motricante y estamos viendo que, bueno, hasta el momento podríamos decir que sí, ¿no? La pelea está un poco levantada hacia la esquina, nos veremos a ver este último asalto. No sé cómo se puede ahí abajo, Miguel. Sí, segundo asalto que desde aquí abajo da la impresión que Genaro se ha metido un poco en el combate, ya que el primer asalto parecía que Gui Herrera era el claro dominador, pero en este segundo asalto de la distancia, recuerdo que son a tres asaltos de dos minutos, parece que se está metiendo en la pelea y llega con todas las opciones de cara al tercer y último asalto. Muchas gracias, Miguel, como siempre, en el comentario social de Reina y abajo. Me está cayendo el sudor, ya lo veo hasta sudando, Miguel. Bueno, es normal, ¿no? Te metes tanto en la pelea que acabas tú sudando, ¿no? Es posible que damos a Miguel haciendo algo de sombra a menor que pasen las peleas, ¿no? Bueno, y veíamos, pues la verdad, la imagen anteriormente de Genaro totalmente estasiado, ¿no? Sí, sí, está exausto porque el físico es importantísimo y, claro, estas peleas acaban contigo, ¿no? Son quizás pocos minutos de pelea, pero son muy intensas y hace que el físico acabe contigo, ¿no? Sí, claro, la gente dice, va, tres por dos minutos son seis minutos, bueno, tampoco es para... Exactamente, claro. Hay que estar ahí arriba, ¿eh? Exactamente, ¿no? Bueno, cuando estamos viendo la tele dices tú, bueno, dos minutos nos aguanto bien, ¿no? Pero... ¡Ojo! Cuidado, cuidado, que acaba de llevar un golpe que quizás lo lleva la lona. Ahí está Guille, que lo ha visto, claro, puede irse a por Genaro, se protege, abraza y está... Yo creo que está tocador, ¿eh? Está muy tambaleándose ya, ¿eh? Sí, yo creo que si va por él puede que suceda algo, ¿no? Algo que todos no queremos. Ahí está Guille. Ahora hay un poco de respeto por parte de los dos, evidentemente no puedes lanzarte tampoco a la deriva. Claro, porque encima Guille sabe que lleva ventaja. Exactamente. Tiene que ser Genaro el que vaya ahora, el del casco azul. Bueno, se toma un poco la libertad de hacer algún gesto que no convendría, pero bueno, se le ve confiado, ¿no? Ahí se protege, que pasen los segundos. Exactamente, creo que le ha pegado un claro golpe que los jueces lo han visto y entonces ahora está intentando pues moverse, que la pelea pase, porque sabe que este asalto quizás lo haya ganado, ¿no? Y nosotros dos ya decíamos que tenía mejor iniciativa. Exactamente, exactamente. Bueno, y como bien sabemos es deporte, se trata de ganar la pelea, no de machacar al contrario y entonces pues trata de que pase el tiempo. Pero bueno, se pronca un mal, ¿eh? Sí, 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 exactamente. Ahí está Guille. Genaro intenta dar la vuelta a la tortilla, como se suele decir, pero la verdad es que lo tiene difícil. Sí, pero bueno, lo ha dejado recuperarse y ya sabemos, ¿no? Un golpe o un mal dado, quizás un despiste y te puede llevar a lona. Bueno, se vuelven a abrazar, ahí vuelve la carga a Guille, Genaro se protege, intercambio de golpes, buena hora, de los dos, buen boxeo. Sí, señor, sí, señor. Ahora sacando la patada, ya Genaro ya está a la desesperada, ¿eh? Dos muy buenos púgiles, sí, señor, muy bravos, muy valientes. Patadas abajo y final. Muy bien, sí, señor. Final del combate, yo voy a mojar y creo que Guille es ganador. Bueno, en este caso voy a estar contigo al 100 por 100 y no voy a mojar. Quedamos a la piscina como, justamente, me siento. A ver, Piner, para allá abajo, ¿cómo lo ha visto? Bonita pelea, bonita pelea, compañeros, la que acabamos de ver entre Genaro y Guille, donde dos manos que impactaron en la cara de Genaro, creo que le van a dar la victoria clara a Guille, pero vamos a escuchar la decisión, el veredicto de los señores árbitros. Muchas gracias, Piner. Vamos a ver los procesos, no nos dejan mal. ¿Y qué es el resto de aquí al final teniendo? Bueno, todo puede ser, ¿no? Pero esperemos que no. Estén de acuerdo con nosotros, yo creo que en su esquina lo saben, estaba casi ya haciéndose la foto. Veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pues ahí están los dos púgiles. Imagen. Sí, exactamente, este último asalto ha sido muy decantado para Sina Roja, pero bueno, como siempre, dar la enhorabuena a los dos púgiles porque han sido muy, muy, muy bravos y muy valientes. Hasta el tercer combate de la noche, primero de low kick y Guille, el club Astor Box, se ha llevado la victoria a los puntos delante Genaro. Exactamente. Nos clavamos un respiro y vamos a por último amateur, ¿eh? Muy bien, sí señor. Nos vemos enseguida aquí desde las barras. Hasta pronto.